La ciudad de la esperanza En un lejano lugar, retacados de nopales Había unos tipos extraños, llamados intelectuales Se la pasaban leyendo, para ser sabios y doctores Pues no querían seguir siendo Pulgares, tipos autóctonos, los veías en los cafés Llenos de libros profundos, y en eventos culturales Olían conceptos rotundos Constantemente escribían poemas y cuentos cortos Y aunque no los comprendían, se quedaban como absortos Si veías tal escritura Te sentías medio atontado, porque con tal estructura Te ibas bien apantallado No sabías si eran marcianos, mexicanos o europeos Ángeles, diaglos o enanos, cardíacos o prometeos Yo, 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 cuando yo no veo la revolución musical de Ray Directamente al edificio final Directo desde el paleolíptico Sonando un poco un testón Añadez, 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 añadez. Este es el ritmo musical que yo te traigo Desde el Instituto Federal y Tienes Raigo Este es el ritmo musical que tiene raigo Y así estos tipos de extraños siempre estaban cabilando Y hasta cuando iban al baño se la pasaban pensando Pensaba cuando comían en la esquina en el avión Pensaba cuando dormían, pensaban en el camión Y entre tanto pensamiento, análisis y estructura Desean conocer la neta y hasta también la locura Pero al llegar a su casa se leaban con su mujer Y sintiéndose de otra raza nunca daba pa' comer ¡Suscríbete al canal!